A esta hora en el Teatro Teresa Carreño se hace una ponencia de parte del integrante de la Dirección Nacional, Julio León Heredia. Vamos a verla. Así es, Barrio, un espacio de participación entre movimientos sociales, movimientos juveniles, obreros, culturales, todo esto para fortalecer la unidad e incrementar el poder político del pueblo. Recordemos que participan más de 2.400 delegados nacionales, junto a embajadores y líderes de la revolución como son el expresidente Evo Morales y Rafael Correa. Para el día de hoy se tiene prevista realizar cuatro ponencias. La primera de ellas es sobre los desafíos organizativos que enfrenta el Partido Socialista Unido de Venezuela a cargo de Luis León Heredia. Lo escuchamos. No necesaria en todas las parroquias. No vamos a tomar para la conformación del equipo político parroquial la misma distribución político-territorial. No, es de acuerdo a una apreciación que el partido lo considere. El mismo criterio aplica para la conformación de los equipos políticos comunales. Y luego, este es el tema que considero bien importante, una compañera ayer llegaba y me decía, todavía no ha llegado, León Heredia, seguro que vas a venir nuevamente a hacer referencia al boletín número 132. Y bueno, tiene que ser así. El boletín 132 de nuestro partido, ahí refleja todo lo contentivo de esta organización y sobre todo, escuchemos bien, algo muy importante que ocurrió en el cuarto congreso. Ahí estamos viendo, en las instancias, dice, VCH, comunidad, calle y más abajo, activistas 1x10. Bueno, fíjense lo siguiente, nuestro partido, hasta el tercer congreso, asumía como la base organizativa del partido, la VCH, pero la VCH, hasta el año 2018, cuando se dio el cuarto congreso, hasta ese momento, la VCH simplemente era una instancia organizativa para el hecho electoral. Es decir, la VCH estaba, era el centro electoral, terminó el evento electoral y prácticamente el partido quedaba sin actividad. Era un partido específicamente con una tarea fundamental, que era lo electoral. Nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, tomando en cuenta lo que establece las líneas estratégicas que nos dejó nuestro comandante presidente, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, estas líneas estratégicas, que invito de manera muy respetuosa para que todos y todas las podamos desempolvar, ubicar y las tengamos presentes, porque hoy más que nunca, estas cinco líneas estratégicas del comandante Hugo Chávez, hoy más que nunca, toman profunda vigencia. Entonces, en el 2018, nuestro presidente Nicolás Maduro, nos indicó que hiciéramos y tomáramos dos de ellas, como es la segunda línea que plantea el partido en movimiento y la cuarta línea, que es el partido al frente de las luchas populares. Y así fue, hicimos un análisis y nos dimos cuenta, fíjense bien, que producto de una coyuntura que vivimos en el año 2016, cuando todos enfrentábamos el bachaqueo, la especulación, el pueblo parió iniciativas organizativas, que era distribuir alimentos, se llamaba así, casa a casa. Comenzó fundamentalmente en dos estados del país. Y luego nuestro presidente Nicolás Maduro, tomando lo que el pueblo mostraba como una alternativa, lo hizo una política pública y dio nacimiento a qué cosa? A los comités locales de abastecimiento. Hasta ahí queda abastecimiento, porque todavía la producción la debemos. Estamos en deuda, pero así, comités locales de abastecimiento y producción. Ahí se generó una estructura, que inicialmente la visualizamos como una estructura para resolver un problema coyuntural, el bachaqueo, el desabastecimiento. Quizás a lo mejor algunos por ahí a veces tomamos los refranes populares y decimos, no hay mal que por bien no venga. Ese mal que nos estaban haciendo, resulta que los poderes creadores del pueblo, como decía Quilena Soa, paría una extraordinaria organización de los clas, que no solamente, y eso es importante que lo veamos, el clas no es tan importante para llevar el combo de comida o para el tema de producción, sino que el clas se transformó en un poderoso instrumento político en el territorio, con sus jefes de calle, con sus jefes de comunidad. Ahora, eso es lo significativo, por eso que no lo podemos perder de vista. Teniendo esa referencia del 2016, y teniendo la referencia de lo que era la VCE, que repito, la VCE solamente llegaba al centro electoral, bueno, surgió lo que estamos viendo allí, en la pantalla, que aquí le voy a dar lectura a ustedes, las instancias de la VCE, la comunidad, la calle, que es lo que se denomina la RAS. ¿Qué significa la RAS? ¿Qué significa la RAS? La red de articulación y acción sociopolítica, ¿ves? Es decir, una estructura política que teníamos en la VCE, con una estructura en el territorio, desde la calle, la comunidad, y logramos esa integración. Para lograr una forma de gobierno y una nueva presencia del partido. Escúchase bien en lo que voy a decir. El partido, hasta el 2018, antes del cuarto congreso, el partido no tenía asiento en el territorio. Ahora, con la RAS, la VCE no es el centro electoral. La VCE ahora es un territorio. ¿Conformado por quién? La VCE, ¿por quién está conformada ese territorio? ¿Quién integra el territorio de la VCE? ¿Quién? Las comunidades. ¿Y quién integra el territorio de las comunidades? Las calles, también se puede llamar veredas, manzanas. ¿Cómo dicen por allá en Apure? En Apure dicen que hay escalera, esa es el Caracas, ¿viste? Edificio. O sea, esa estructura base, territorial. Eso nos permite que ahora el partido tenga un asiento en el territorio. Pero no solamente eso, escúchase bien. Sino que ese asiento en el territorio nos permite asumir una nueva gobernanza. Nosotros en el cuarto congreso dimos un debate y dimensionamos la gobernanza de dos maneras. La gobernanza sectorial, que es las políticas que surgen de las distintas instituciones. Por ejemplo, la política de salud, ¿quién la define? ¿Quién la define en la política de salud? ¿Qué instancia de gobierno? El Ministerio, ¿no? El Ministerio de Salud, para hablar puntualmente de una instancia del Ejecutivo. En el aspecto educativo, ¿quién genera la política? El Ministerio de Educación. Pero todo lo que hacen esos ministerios, por colocarlo de ejemplo, ¿dónde aterriza? En el territorio. Porque la escuela está ¿dónde? En el aire. Está en una calle, está en una comunidad, está dentro del ámbito de una UHC. El consultorio, el hospital, ¿está dónde? En el territorio, en el ámbito de una calle, de una comunidad y de una UHC. Entonces, fíjense qué interesante cómo ahora el partido, tomando en cuenta lo que decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez, es un partido que tiene que estar en movimiento. Es un partido que tiene que estar al frente de las luchas populares. Por ejemplo, yo le sugiero de manera muy respetuosa a los compañeros alcaldes, a nuestros compañeros gobernadores, que tengan siempre presente esas instancias. Si usted tiene una sala situacional, donde usted tiene contacto con todos los jefes de calle, donde usted tiene contacto con todos los jefes de comunidad, de UHC, y pasa una novedad, usted va a tener una información certera. En lo social, en lo político, en la inteligencia, en lo territorial. Es muy importante que eso lo tengamos presente. Lamentablemente, debo decir que algunos compañeros son electos y resulta que después ni miran a las UHC, a las comunidades y a las calles. ¿Cómo es eso, pues? ¿Cómo es eso, que un alcalde en un territorio se trae personas distintas a ese territorio? Es que en ese territorio no hay gente valiosa, competente para gobernar. Ah, pero ese alcalde sí consiguió la UHC a la comunidad y a las calles para ganar la elección. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Miren, qué cosa tan sencilla es gobernar con el pueblo, con la estructura. Yo invito a que revisen las experiencias nacionales. Voy a hablar, por ejemplo, del estado del Tamacuro. ¿Será que el Tamacuro no tiene los mismos problemas que tienen los otros estados? No, más todavía, dice mi comandante Fariña. Saludos, mi comandante. Tuve el honor que mi comandante fue mi instructor en la escuela. Acababa de hacer, creo que un posgrado en sociología. Y cuando llegaba ahí al aula, llegaba y decía, vamos a comenzar un experimento con los cadetes. Y un comandero mío por allá le puso, mucho de la juventud no sabe, pero antes había una comiquita que se llamaba el Coloctordó, el doctor loco. Y entonces lo imitaba. Y un día llegó mi comandante allí y estaba el compañero mío imitándolo y no se había dado cuenta. Bueno, es un honor hoy estar acá. Quiero decir que humildemente estoy aquí gracias a su formación, ¿oyó? Gracias a mi coronel Castro Soteldo, que está por ahí creo que también. Bueno, eso es el elemento clave que tenemos que entender. Muy importante. Y entender cómo ahora el partido tiene un asiento territorial. Para poder cumplir con lo que decía Ho Chi Minh, la guerra revolucionaria la dirige el Partido Revolucionario. Es la ponencia. La primera del día, van a ser cuatro durante esta jornada dominical, que es el segundo día dentro del Teatro Teresa Carreño. ¡Gracias!